Hola, buenas tardes. Estamos en el cuadernillo número 2, regresión lineal del bloque de álgebra lineal de la unidad 2, donde estamos revisando en mayor profundidad la regresión lineal. En particular, la vamos a extender y la vamos a generalizar. Entonces, en primer lugar, considerar el caso general de una regresión. El problema de regresión, que también vamos a volver a revisar cuando veamos estadística, consiste en mapear una variable a otra, tratar de predecir y dado x. Y para eso necesitamos un modelo. Y en este momento nos estamos enfocando en los modelos que son lineales en sus parámetros, es decir, para un vector de parámetros θ y una entrada x que la podamos escribir de la siguiente forma. O sea, solamente las combinaciones entre los parámetros son solamente adición o multiplicación por una constante. En el caso general, entonces, vamos a tener n tuplas de datos, donde x puede ser un vector de varias dimensiones. No necesariamente es un escalar, como vimos en el cuadernillo anterior. Si tenemos n tuplas, significa que vamos a tener n ecuaciones. Y si tenemos m parámetros, significa que vamos a tener m incógnitas. Entonces, la resolución es idéntica a la que vimos antes, usando mínimos cuadrados, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora, en este primer ejercicio, es generalizar al caso donde tenemos una variable, ¿ya? Que es como la que está acá. O sea, lo que vimos en el cuadernillo anterior a esto, ajustamos una línea, ¿ya? Teníamos una variable x que era unidimensional, un escalar. Y ahora vamos a tener una variable x que tiene múltiples dimensiones, que podríamos considerarlo como distintos atributos de este ejemplo x, ¿ya? Entonces, el ejercicio dice encontrar ahora un hiperplano, se fijan, ya no es una línea, sino que es un hiperplano, que mejor ajuste los siguientes datos. Consumo, ¿ya? Explicado como una función de la temperatura y el precio. Este sigue siendo el mismo ejemplo de los helados, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestro data frame. La data de los helados está en data helados. ccb, columna de índice, la columna 0. Entonces, ahí tenemos nuestra data de consumo de helados promedio en función del precio, la temperatura y el ingreso familiar. Y se nos pide entrenar un modelo multivariado lineal, ¿ya? Que recibe precio y temperatura. Y esta variable teta 0 la podemos imaginar como que estuviera multiplicada por un 1, ¿ya? Entonces, en este caso, b es idéntico al ejercicio anterior. Es simplemente la variable consumo. Pero a es ahora un poco distinto. Vamos a escribir entonces una matriz de unos que es de largo n, ¿ya? Vamos a ser incluso un poco más claros en la anotación. Vamos a escribir n, 3. Entonces, la primera columna va a ser asociada a theta 0, va a tener números 1. La segunda columna va a ser asociada a temperatura, values, y la tercera columna va a estar asociada a el precio de los helados. Entonces, a es ahora una matriz de tres columnas, ¿ya? Respecto a estas preguntas, claramente es un sistema cuadrado, porque el número de ecuaciones es mucho mayor que el número de incógnitas, y es sobredeterminado, ¿ya? Por la misma explicación que yo acabo de dar. Entonces, igual que el caso anterior, podemos resolverlo usando list squares o mínimos cuadrados. Entregamos a, entregamos b, entregamos el número recíproco condicional, dejamos el valor por defecto, y nos interesa solamente el primer elemento que retorna esta función, que es theta. Entonces, aquí tengo theta 0, theta 1, y theta 2. Ahora, se nos pide graficar este resultado. Para graficar el resultado, ahora tenemos entonces temperatura y precio en función del consumo. Significa entonces que tenemos que crear un gráfico en tres dimensiones, ¿ya? Tenemos entonces que importar, access3d, dmplot3d, crear una figura, y tenemos que crear un eje coordenado que tenga proyección igual 3d, ¿ya? Entonces, ahora podemos usar las funciones de proyección que proyectan gráficos en 3d, como plot que recibe x, y, y, z, ¿ya? Scatter que recibe x, y, y, z, y también las funciones para dibujar superficies, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos hacer es dibujar un scatterplot de la temperatura versus el precio y versus el consumo. Y ese es el gráfico que estamos viendo acá. Entonces, este es un gráfico 3d. También, para ser más claros, podemos ponerle etiquetas a nuestro gráfico. Temperatura en Fahrenheit, precio en dólares y consumo promedio. Entonces, esta es la etiqueta del eje Z y este es del eje Y. Llega, y, además, para que se vea mejor, vamos a especificar un tamaño. Perfecto. Ahí está entonces nuestra nube de puntos. Ahora, por supuesto, lo que queda, lo que tenemos que hacer es dibujar nuestro hiperplano. Entonces, primero, tenemos que crear una variable tplot, que corresponde a las temperaturas que queremos graficar. Vamos a graficar entre la temperatura mínima y la temperatura máxima. Y vamos a dibujar un total de 10 puntos. Luego, vamos a copiar esto. Vamos a hacer lo mismo para el precio. Entonces, el precio entre el mínimo y el máximo. Ahí sí. Mínimo y máximo de temperatura. Mínimo y máximo de precio. Y ahora podemos crear una malla usando MeshGrid. Tplot. Tplot. Lo que yo quiero es graficar una superficie. Nuestro plano, en este caso, o, bueno, hiperplano si fuera de mayor dimensión, pero en este caso un plano es suficiente. Requiere para ser dibujado una superficie. Entonces, MeshGrid lo que hace es tomar dos arreglos y crear una grilla que tiene combinaciones, todas las combinaciones entre tplot y pplot. Y ahora, con esto, yo ya puedo dibujar. Puedo dibujar con... Puedo dibujar con... Con esto, puedo dibujar ahora la superficie usando la función plotSurface. Face... No sé por qué no me lo autocompleta, pero debería ser así. Tplot. Pplot. Y ahora tenemos que usar los parámetros theta0 más theta1 por tplot más theta2 por pplot. Podemos también, para que se vea mejor, le vamos a bajar un poco el alfa. Ahí está mejor. Entonces, ahí podemos ver, este es el plano, entonces, que relaciona consumo, precio y temperatura. Que vemos que tiene una pendiente ascendente con precio. Perdón, tiene una pendiente ascendente con temperatura, pero en realidad no tiene mucha pendiente con respecto al precio. Se ve que el precio no tiene gran influencia en el consumo de los helados. Tiene una influencia, tiene una... Es levemente inversamente proporcional. Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio.